¿Cómo va el clima y cuál es el impacto para la economía? Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Good Talks. Hoy hablaremos del impacto del clima en la economía. Desde mediados de 2023 venimos hablando del fenómeno del niño y sus consecuencias para el clima y los precios en Colombia, en particular de los alimentos y la energía. Las preocupaciones no eran menores, pues desde muy temprano los pronósticos anticipaban una afectación climática de alta intensidad, lo que a su vez representaría sequías más fuertes en el país. Con menos recursos hídricos de lo habitual, las cosechas se verían afectadas y los embalses para la generación de energía podrían sufrir restricciones. En el inicio del año han sido particularmente claras las consecuencias, con días más calurosos e incendios forestales en varios puntos del país. Sin embargo, el impacto sobre los precios de los alimentos ha sido menos evidente, mientras que para la energía parece que lo peor quedó atrás. Del lado de alimentos, en noviembre y diciembre hubo reducciones en sus precios, mientras en enero el aumento fue inferior al habitual para esta época del año. Sobre la moderación de precios locales, no solo ha pesado el clima, sino también una tendencia bajista en los precios internacionales, que a la fecha caen cerca del 10% anual. Pasando a la energía, los precios del consumidor aumentaron fuertemente entre noviembre y enero, reaccionando a los mayores precios en bolsa registrados meses atrás, cuando el kilovatio hora superó incluso los mil pesos. Hoy el precio está alrededor de 600 pesos el kilovatio hora, por debajo del referente antes mencionado, aunque todavía alto frente al promedio prepandemia. En todo caso, para febrero ya se observan reducciones en las tarifas de energía en la mayoría de ciudades del país. Aunque el nivel de los envases se ha reducido de manera acelerada en lo corrido del año, cayendo más rápido que en el fenómeno del niño anterior, de 2015 y 2016, el nivel de calzado no es tan bajo para la misma época del año. Además, al ritmo actual, solo hasta mediados de marzo se llegaría a un punto tan crítico como el del episodio anterior, cuando hubo ahorros voluntarios de energía y amenaza de racionamiento. Los expertos meteorológicos confirman que el peor punto del niño fue diciembre y pronostican que finalizaría alrededor de abril, mientras que ya vislumbran un posible fenómeno de la niña comenzando en agosto. De esta forma, los precios de los alimentos se han comportado mejor de lo previsto a pesar de las sequías, gracias a la caída de los referentes internacionales. Entre tanto, para la energía, si bien los embalses se han reducido rápidamente, lo peor que va atrás y más adelante podrían haber más lluvias con la llegada de la niña. Hasta aquí este capítulo de Good Talks. Síguenos en nuestro canal de YouTube para más contenidos como este. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!